¡Gracias! ¡Adiós, amigos! ¡Ivaner! Le gusta estar... tranquilo. Como Hulk no está aquí, habréis ahorrado en comida. Llamado entrante de Nick Fury. Otra emergencia. ¿Arreglaste ya las puertas del centro de mando, Tony? Sí, claro. Chicos, tendremos que envolver esto. Una lástima. Los aperitivos eran sublimes. ¿Tu lava? Yo seco. ¿Vengadores? Siento aguarnos la fiesta. Tengo nuevas misiones. En Siberia, picos de radiación en una instalación de investigación rebota. Las fuerzas de Atuma avistadas van adentro. Presos a la fuga. Van al puente de Brooklyn. Cambie color. Tres equipos. Llevaos a Spiderman con vosotros.